Ya estamos de vuelta después de que se ha caído. Madre mía, madre mía, madre mía. He tenido que reiniciar el ordenador para poder hacer directo otra vez, compañeros. Y estoy por ahí tirado en el agua. No sé yo qué tal. No sé qué tal acabaremos. ¿Hadok ha muerto por giganoto? ¿Qué ha pasado, Hadok? ¡Hadok, cuéntame qué ha pasado! ¿Qué voy corriendo? Si es cuando cargue esto. ¿Dónde estoy? Maldita sea. Se ha apagado el mando. Ya va, ¿no? Todo bien. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Hadok ha muerto por giganoto? ¿Por esto? Nivel 35. Nivel 35. ¿Quieres que le tamemos, compañero? ¿Necesitas ayuda para recuperar tus cosas o algo, compañero? Cuéntame. No te vuelvas loco. No te vuelvas loco. No te vuelvas loco. Está bien el directo. Lo acabo de abrir. Tampar. No te vuelvas loco. 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 Pongo la comida a cocinar Y voy Creo que cerro esa maldita puerta Pero luego la cierro Madre mía Entre una cosa y otra Me acabas medio loco No puedo con toda la comida Maldita sea Voy hijado Voy, voy, voy Contra lo más prisa tienes Pío se pone todo No sé Ni donde tengo la gente a ver siquiera Vale A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Me imagino que estará con el Petera F16, me parece que le tiene puesto ¿No? Vale, voy Está lejos, ¿eh? Está lejos Estoy Yendo Está en el hielo, creo, ¿eh? Está lejos Va una vez y encuentra un gigaboyo 40 y no veo nada Es impresionante Aunque es de nivel 35 Pero dado que no tenemos otra cosa Habrá que ir tirando con eso Pan, 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 pan Me está dando pa'l pelo el giganoto Cuidado, compañero Ya voy Aguanta Mil metros Alag, alag Otra vez ha muerto por giganoto Pues cuantas veces muere ¿Dónde estás? Márcame Yo estoy yendo al hielo ¿Dónde está el rastro F16? A ver ¿Dónde está el rastro F16? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ha venido el ejército revolucionario A dormir Se ha enfadado, ¿eh? ¡Suscríbete! ¿Cuánto te va a pasar de falta para dormir esto? Me mira el ojo Tiene el ojo lleno de dardos clavados ¡A dormir! Ya queda poco yo creo ya, ¿eh? Para dormir ¡Suscríbete! Vale, listo, compañero Buena Tengo narcóticos Espera Ea, ea, ea ¿Dónde está el argentavis? ¿Dónde he dejado el argentavis yo? ¿Dónde he dejado el argentavis? Maldita sea Ahí arriba Venga, saca todo Menos lo que quiere sacar A ver Le-me-ti Na-r-c-o-t-i-c-o-s Aquí tenemos Ahí traía, pero está bien Trae más Trae más Son pocos Son Pocos Que Llevaba Encima Encima Doscientos y pico Que lleva encima Nada más Un cangurito Un cangurito ya sería Vamos Anda en comida Le dejé dentro Dejé dentro Los demás Narcóticos Tengo buenas Iván Hola Dino ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Cuéntame Compañero Cuéntame Compañero Ya me dieron Los resultados De las pruebas Me alegro Compañero ¿Y qué pasó? ¿Ya puedes tirar De todas las navidades Juegos al Fortnite? O te tienes que tirar De todas las navidades Estudiando Compañero Aprobé Megadaduo Me alegro Compañero Que buena Voy por el Kivel O lo trajiste Todos los días Al Fortnite Está bien Compañero Subtitulado Pues todo perfecto ¿Puedes traer una montura? No sé si se puede hacer Uy, una A ver, giganotto Uy, no puedo desbloquearla No puedo desbloquearla Lo llevaremos así, ni hablar Materiales Vale, pues nada Me voy a dar impronta No sé lo que me pide Este me pide dar un paseo Y este me pide Dar un paseo Si va a seguir uno Este me pidió un paseo, ¿no? Si va a seguir uno No, no, no No, no No, no Joder, con el paseo. Joder, con el paseo. ¿Me está pidiendo dar un paseo? Sí. Joder. Les ha costado, ¿eh? Joder. 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 Me pide comer, pero vete para saber el que me pide, ¿sabes? Joder. 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 ¿Y cómo sé lo que le tengo que dar de comer? Yo esto de los putas improntas, de verdad, que no lo entiendo, ¿eh? Miro quiere ser alimentado de mano de pescado cocinado. Joder. 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 ¿Sabes? Pensaba que era aquí, ¿verdad? Me he traído todo. Voy a dejarlo otra vez. Joder. 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 Vale, vale. Entonces lo pone ahí. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Entonces este ya está puesto en bot Ambos, ¿no? Ah, por cierto... a ver, Ya lo puse en español Por si os interesa Vale, pues ya está ¿Dónde tienen vallas esta gente? ¿Puedes entrar a Discord o caso? ¿Puedes entrar a Discord? ¿A Discord? Sí ¿Qué pasó, compañeros? ¿Dónde tenéis las vallas? ¿Dónde tenéis las vallas para meter al Terry? ¿Eh? Del comediario las agarro Ah, vale Y de ahí las repongo Vale, vale, igual las tenéis en algún bicho Como estoy aquí, pues le meto Que no, que no Que no le meta Pues vale, pues no le meto Así que yo voy todos los días a buscar un giga Y no encuentro nada Vas tú un día y le encuentras Esto no puede ser Es que yo soy yo, Iván Esto no puede ser Aunque es nivel 35 Tampoco te vamos a dar muchas cosas Da igual Ese es más peligroso Que lo que hace Ten cuidado cuando le traigas Y le traes con montura a Josué Ten mucho cuidado, eh A ese bicho, eh ¿Eh? Va a tener que ser achiflido Es que, buah Hace falta nivel 95 Para hacer la montura de ese bicho 96 O 96 Yo no soy tanto nivel Puedo subir un nivel Y llegar a 90 Ah, pues igual sí Espérate ¿Cuánto le queda? A coger este paso Creo que unos 10 minutos Yo te digo 19 minutos Yo que Fíjate que creo que El lado de Ex Está Mal ¿Le pusiste lo de la comida Y todo eso? Sí, sí, sí Si quiere, méteselo Tú le has metido más, ¿no? Tú siempre me tenés más Kibble, digo Que le metas de más ¿Dónde trajes de buceo, compañero? Los kibbles también Iván, puedes Traer más narcóticos, por favor Sí Iba a ir a la cueva A levearme Para hacer la Que le acabo de meter 500 más Y sigue bajando ¿Cuántos llevo? Son 500 Los que hayan Todos los que hay Mételo el kibble Bueno, no Todos los que hay Hay mil O más No sube ¿Por qué no sube? Igual es que está bugueado Yo me acuerdo Cuando sacaron Genesis 2 Que pasaba eso Era el MTQ Espera Ahí te metes el 2 ¿MTQ? Voy a coger la biotoxina Que he cogido También No se lo meto Si se despierte Lo vamos a dormir otra vez Vale ¿Cuántos dardos tienes? Yo tengo ahora Yo tengo 80 Ok, sí Lo descansamos a dormir Pues no se lo metas Y cuando eso Le baja la comida Lo que pasa es que no sé yo Si le baja la comida Ayer yo con un mono Le di de comer Y luego no le bajaba la comida Con un mono pequeño Vale, voy para allá Compañeros Bueno, entonces El Giga ya le podemos dejar fuera O... Porque ya no puede respawnear Un titano ¿O sí? No me fío yo Sí, eso ya ¿Eh? Eso ya no debe de respawnear Igual como quiera Tengo para subir más la... La valla Ayer mate una riojonda Tajado Sí, sí, sí Dije sola pero mona Maté un macho Y una hembra Los dos juntos La hembra era de nivel 90 Claro, salieron los dos juntos No pude... Digo, a ver si puedo matar Solo al macho Pero se me empezaron a cruzar Y se murieron los dos Hola Puriskiri Compañero ¿Qué tal? Andy ha creado un grupo de discos Orjados Por si te interesa Sí, sí, sí Ahí estoy Yo me metí Hace poco estaba hablando con ellos Dice que ahora hay contadores Y lista de espera Para entrar al server ¿Qué? A nosotros no nos ha pasado eso ¿No? No, no, pues ir Para que... Ya no hubiera Relajado a la hora de entrar ¿Te despertó? ¡Ah! Me muerto No lo entiendo compañero Explícamelo Me mata Me mata Me mata Me mata No, está muy bien Ya le di A ver si agarra mi ahora ¡Ah! ¡Ah! Me mata Corre Dicen que ahora hay contador Y lista para... Pero lista de cómo ¿Los que estaban jugando Entran antes o... ¿Cómo? Explícamelo Puriskiri Compañero Ya se conectó el chino de la casa Ten cuidado Sí Ya me mata Ya me mató Es que ahora ya no se puede usar el autoclick Te sale el número de personas activas Corre Iván que ya se conectó el chino O el listo es decir Estoy llegando Yo he entrado a la primera Últimamente no he usado el autoclick He entrado a la primera Así que... 70 dagros tengo yo ¿Dónde está el giga? No me veo Eso sale cuando está 70-70 Ah, vale Nuestro servidor ahora está yendo bastante bien Nunca... Las veces que me he conectado yo Últimamente Me he podido conectar a la primera A la segunda Sin problema Así que... Esperemos que siga Sí Uy va Ese tardo se ha ido a... ¿Quién es? ¿Quién es? Que venga Aquí estoy Ay, por Dios Morí cerca de la... De la casita esa... De madera Acá Si estos... Si estos dinos son tontos Porque... Este es el giga Sí, lo que no es... Es que el rango es más alto Entonces igual te alcanza Me agacho Para que no me agacho Ahorita... Ya se entretuvo con la casa Como el pin no está conectado No me dispara Te dispara a ti No Estamos en la... No, o sea Le está pegando la casa Pero tú tienes el agro A mí no me da miedo Ahora sí, ahora sí Socorro, socorro, socorro Que vienes Vienes, vienes No me das miedo Giganoto He sobrevivido a una cueva Milagrosamente No me da miedo un giganoto De nivel 35 Socorro Mierda, eso me ha dolido Ah, socorro Trae unas vendas o algo Josué Cuando te despiertes Me hacen falta Me ha mordido un pie Ah, mierda Me ha roto armadura Me ha mordido un pie Ya no puedo correr Donde te he muerto otra vez Te has muerto, eh Ya, ya, ya lo sé Está con los teranodones Llama a los teranodones Tú Jado Llama a los teranodones Y encima Y encima están atacando Te vas a morir Yo soy Soy un superviviente nato ¡Llama a los teranodones! ¡Llama a los teranodones! ¡Silvales, que te sigan! ¡Silvales, que te sigan! ¡Que no me hacen caso! Ahora, ahora, ahora Ese se muere, eh Ese se muere Ese se muere Ya se van, ya se van Ya se van, ya se van Pero ¿Dónde estás, Jado? Que van hacia gigan Estoy arriba Me queda un dardo nada más A mí 45 O tuyo Ya no tengo dardo Se está muriendo Algo le está pegando Se ha quedado Hay un chino ya ¿A dónde? ¿Le están disparando a los chinos? Sí, 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 sí Putos chinos Que se marchen a la mierda Ojo, yo le estaba pegando No sé Alguien le estaba pegando Ahorita apenas Me voy a empezar a disparar Funciona bien El rifle ¿Qué está pasando? No lo digas Lo vas a lograr Sí, por supuesto Que sí Puriskiri Ya está, ya está Ya está, ya está Métele a ver la comida Espera, espera, espera No, ahorita le tuvo que haber bajado más todavía Déjale, déjale, déjale Que le bajo Tu teranodón Me parece que era el de El de José Ha sobrevivido de Vamos De milagro ¿Y nosotros lo dormimos? Sí, ¿no? Ah, sí, sí, sí Uy, justo, Dios mío En mi... Tengo los narcóticos ¿Se les meto? Métoselo, métoselo Me voy a la casa A matarme Y renacer No, no, no Desde aquí abajo Méteselos ¿Aquí dónde soy yo? ¿Dónde estás? Acá, acá, acá Por suerte Vale, ya te vi Desde aquí métoselo Ahí está el chino Ya voy Ya voy ¿Dónde está el chino? Yo no me veo El que tiene la cresta Que está parado el solo Vamos a meterle biotoxina A ver si aguanta esto Ahora sí le sube ¿Me suicido aquí? ¿Le vas a meter comida o supositorio? Un supositorio Josué, dame un beso para curarme Que me estoy muriendo Dame un abrazo o algo Para entrar en calor Dame un beso Dame Dame para entrar en calor Tenía comida Tenía comida Yo quería un abrazo Mamá, qué pena Yo quería un abrazo Yo quería un abrazo No quería carne Yo quería un abrazo, compañero ¿Aquí se puede dar abrazo? No sé No A ver, gestos Coquetear corazón A ver, en los corazones No, coquetear Mira, pues un corazoncito Un corazoncito Me podías haber dado Venga Me da carne Venga, te coquetelo Yo soy herbívoro Hay que estar abusados Por si viene el chino A querer pegarle Ahora sí Con la biotoxina Sí que le ha subido ¿Esas cuántas había? No sé Las dos medusas que mataron Cuando estaban en el agua Superviviendo Sobreviviendo Pobre Josué Y vivieron los Los teranodones ¿Eh? Y vivieron los teranodones Sobre todo el de Josué El de Josué Tiene que estar tiritando ¿Le he visto que le ha pegado Cuatro mordiscos? Digo Digo, se muere Se muere Queda 200 de vida Oye, estamos en plan Supervivencia total, ¿eh? Josué, ¿cómo has visto Al espino, Josué? Lo bueno es que La comida La ha seguido bajando Mientras estaba despierto Bueno, lo único Que te mareaste Muchas veces Diste mucha vuelta Yo no te dije nada Porque no sé entrar Y nos íbamos a perder Estaba nervioso, compañero No conseguía encontrar La salida Yo, madre mía Digo, todavía me matan Yo creo que Ha pasado más de 20 minutos Mételo al kibble, ya ¿Seguro? Péselo Da igual Si no ha pasado Ahora sí que sube la inconsciencia Le he metido 200 narcóticos Y sí que le está subiendo Yo le tiene 500 narcóticos Y se despertó Pero antes Pero antes Pero ahora sí que estaba subiendo Ah, pasó 6 minutos No, pero ya lo habíamos dormido Desde antes Es la segunda vez Que le dormimos Compañero Le hemos dormido una vez Le metíamos narcóticos Y no burlaban No funcionaban ¿Seguro que los meto? Méteselos Ah, llegué tarde Es la segunda vez que le dormimos Es de nivel 35 Ahí va, ahí va Sí, se también Vale, pues ya lo hemos llegado Me voy Que me voy a morir Me voy Os abandono Compañero Es que me voy a morir Yo me lo llevo No se preocupe Le he hecho un ojo a los Teris ¿Eh? Por favor Para que no estés preocupado Tenemos Giga Una mierda Te has perdido Por Iskiri Una supervivencia Épica que he hecho Compañero Josué estaba con las manos En la cabeza Tirándose de los pelos Venga El Kibble si es exacto Josué Porque de hecho Te dije que tenías 8 Pero eran 7 Y de hecho Solo cuando se comió 7 Uf, escuché que entraron a la cueva ¿No? Quiero Quiero aprender a entrar Entré con el espino Me cago en Y he salido de milagro Me dejó Tiene 10.000 de vida Me dejaron con 140 de vida 140 y huyendo Que no sé Me han rodeado entre 40 tiburones 40 anguilas No sé cómo he escapado Es que no sé No sé cómo he escapado Ha sido Una de esas cosas Que solamente pasan una vez Compañero Yo que iba por pescado Digo Me meto a la cueva Digo Aquí cojo un montón de pescado Digo Yo he metido ahora Y estaban apagadas Las parrillas ¿En serio? Sí Sí Yo ahorita que me morí Estaban prendidas Ah, ahorita sí Cuando volvió el server Digo Cuando volvió el server Fui y metí El pescado del espino Y estaban apagadas Vale Vale Yo creo que se van a morir Comen mucho Los cabrones esos Demasiado Pero eso no comen pescado Sí Eso lo comen pescado Por eso es lo complicado Ay, Dios mío Mira, aquí lo importante Que ya tenemos Llega Una basura Pero llega El primer hotel Ahora cuando pase La gente Por nuestra base Y dirán Mira, esta gente Tiene un gano Antes respawnaban Dentro del volcán Pero yo nunca No hago más que ir Y no he visto más Voy a ver si Se muere por la lava Muy rápido No sé Voy a ver si veo Una rio con otra compañera No Del pescado Pues hoy ya llegó A base Salió yo Antes de haber llegado Me cago Corre mucho El veterano Corre mucho Estoy bien No habías llegado Yo no Acabo de pasarlo Voy hacia el pantano A ver si hay Aquí a la orilla Alguna riondata Y si no me vuelvo Echa un ojo A los tericinos De jado Compañero Aunque le he metido yo Vayas Antes de irme El jib es fácil Llevarlo Porque como es un jino Tan grande Que sigue fácil Si le dejas un montón De espacio Para que corra Tú estás al mismo nivel Que yo ya ¿No? Somos 95 ¿Sí? Yo soy 94 No somos 95 Me ha ganado ya Me ha ganado ya ¿Y en la forja? ¿Tienes 94? Sí Ah bueno En la forja de la montaña No había metal No lo sé Sí que hay Pero cuando llegue Para hacer la montura No creo que haya ¿Cuánto pide el plano a Mario? No lo sé No tengo ni idea Ahora lo miro Cuando llegue a base Comida van bien los teresinos ¿Eh? De comida van bien los teresinos El tranquilo va bien Vamos a farmear metal Josué Pero hay que traer de vuelta Pero hay que traer de vuelta al tranquilo Pero eso ya no te lo prometo No está en mí Y ya está quijado con el Fija Joder Está doplita Venga No lo que te digo Si no es tan tonto Para correr Si le das distancia No se traba demasiado O sea El único Dino Que no es tonto El Giga ha arribado Vale A ver Plano de Giganoto Y me ha buggeado Anda bien Giganoto Ah pues no hace falta tanto 1484 de meta Igual sí que hay Pensé que haría falta más Vamos Josué Si quieres Si no quieres Nos vamos Es para tardar menos Y coger mucho O tranquilo Agarro Ninguno Ninguno ¿Eh? ¿Cómo que ninguno Te escapa Vamos a farmear a hacha? Ven Cierra la puerta Ahí vamos Ah ya Ya es que Cuidado Ah ya lo dejé colocado Llega Lo voy a poner Neutral Deja de poner Como haezca un titano Adiós Giganoto Pero ¿Qué le puede pegar Un pegomastax? Si pero yo no he visto Ningún pegomastax en base Es lo único Que le pega O si no Mételo por la parte Del agua Cierto Dejale por detrás De la base Al fin Nada más lo dejé O déjale Neutral Haz lo que quieras Compañero Tú verás O sea Mientras No aparezca un titano Pues No si no aparece un titano Está bien La putada es el titano No 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 O sea Ahorita que estemos conectados Puede estar en neutral Si Ya pusieron La de la protección Y cuando no estemos Y cuando no estemos Está la protección Ajá Ah vale Ahí lo pongo bien Ya en placebo Entonces Dejalo así En neutral Pero si no estamos No ataca Se queda parado Aunque esté neutral Creo Pero si tiene Si tiene que tocar A ver si Si tambiamos Más espinos Compañero Para dejar uno En el río En la calle Que ahí se ponga A matar peces Pues si Lo que me estabas diciendo De que si Ya Lo metí al Discord De Andy Te lo dije Para que lo sepas Compañero A mi me acaban De invitar ahora Únete si quieres ¿Eh? Únete si quieres Ya me uní Ah vale Perdón Te perdono Compañero Y ya le metió Puerta Y van aquí A la orilla De la ¿Eh? Ah vale ¿Dónde metió una puerta? Que a la parte De la colosal De los criandinos Han metido una puerta Y yo ¿Qué es eso? Yo lo veo ¿Cuá? No entendí Nada No te entendí Compañero Ah Después ¿Metió una puerta ¿A dónde? A la orilla Ah no 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 Luego te Luego te Que a las crías Hay que cuidarlas Compañero Que cuesta mucho Subirlas a 10% Dímelo a mi Con los teresinos Ayer me marché Les dejé en un 8% A los Bionics Y a los teresinos Van un 4% Yo cuando me fui Estaban en el 8% Yo tienen 2.000 de comida Será que aguantarán Quita el cartel O le quito a ellos Voy a ir a guardar el Kibern Ya ves lo que te dije El tiempo El tiempo de la Dododex Está malo Porque dice Todavía Que faltan 16 minutos Para darle de comer Al 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 Están malos Uy se ha caído Ah no que no ha salido No ha habido la Ah por cierto Puse el fuego en español Lo he escrito Yo quiero tenerlo en inglés Ah vale Y tu Josué Yo lo tengo ya en español También Ok ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? No tengo ni idea Sales, te cojo Y apareces dentro Déjame Le saco yo a ver Bájate a ver Puta mierda Ya está Creo Ahora veremos Cuando te coja ¿Cómo? Cuando le coja Sí, le voy a coger Quiero amor Quiero amor Poliamor Pero bien Entiende Es que aquí coger No es lo mismo Que allí Compañal Yo sé Yo sé ¿Me puede bromear? No 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 Me cago Necesito reparar Mi armadura Y la dejé En base En el hielo ¿Qué tal? Te das un paseo Así estás entretenido Un rato ¿Me encuentro otro llega? Tal vez No, estaría bien Pero no sé yo Si va Bueno, yo Le tomo flecha Le doblé Voy a sacar el El arco El plano Bueno No lo podemos fabricar todavía El arco compuesto A punto me salí de la casa del chino Porque se puso en la puerta Y dije No me vayas a cerrar la puerta Y después que salir La cerró El perro Joder, macho Cuando se cae Sin razón ¿Qué puede sonar? Ahora Cogemos metal Lo dejamos haciendo Y yo me voy a tener que ir ¿Qué? ¿Hordos? Yo quiero que los stories Por lo menos No suban el 7% Yo creo que ya ahí aguanta No sé Yo lo estuve Al 8% Porque tienen igual 2000 de comida Por eso creo Que aguantaría Y cuando me he metido No había nada de comida Digo Me he metido en el momento justo ¿Pero nada de comida? ¿De la Bionics? ¿O ya se han consumido Su propio comida? No, no De los De pescado De pescado De otro estaba bien Los argentavis Y lo otro estaba bien Los putos Bionics ¿Y aún así se lo comen rápido Aunque se ha pescado cocinado? Se lo comen muy rápido Yo creo que se van a cagar muriendo Luego cuando venga de currar Van a estar muertos Casi seguro Me fastidia el que tiene la mutación Pero bueno Pero no sé ¿Y por qué no lo dejas Con el autoclick Para que le esté pasando Comida? ¿Cómo? Ahm Me refiero a ¿Por qué no lo dejas Con el autoclick Configurado Para que Quede clavado En el botón De traspasar la comida Y le vas dando Pero si están los comederos Hay comederos Comederos ¿Para qué voy a hacer eso? Bueno, perdona ¿Eh? Olvídalo Olvídalo No sé Si hay alguna razón Dímela Pero no sé Si están en un No sé en cuanto están En un 15 o así Porque estaba vacío Era el comedero Compañero Esta mañana Yo les dejé En un 8 Con un montón de comida Con eso ya subieron Al 10 Seguro Y se han comido Todo el comedero Ok En la prueba En la prueba De hielo Un montón de días He visto que no hay Ya no hay arañas Ni morciélagos No sé en todo No sé en todo En la pequeña ¿No? Sí Me he dado cuenta Es que no hay Nada Eso Llevamos mucho metal O poco 1472 Como se nota Llevar un anquilo A otro Esto es una porca Este anquilo Me parece a mí Que va a ir a la basura Dale 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 Morir 40 millones De veces No sé si es por las cuevas Acostúmbrate Me habré visto morir Por la ufina Y no sé Si estaba Lo que estaba haciendo Ahora sí Me han matado Un kilo de peces Pero para mí Me ha dado la pena El secreticio Porque yo Porque yo Acueviar Iban No Llevo buscando Eso ¿Eh? ¿Qué? Porque yo Porque yo Porque yo Acueviar Iban No andaba Buscando En ti No le estaba Ni buscando Es impresionante Dale Compañero Se cayó Se cayó Se volvió a caer No me deja cogerte Compañero No te tiran No te tiran los pesos Para moverme Espera un segundo Si Este me de Pues no No me de No me puedo mover Voy voy Se cayó Ahora Si quieres Cosas Tanto a ti Como a tu amigo Póngale Multura 124 Cero Creo que hay un par En la En la En la En la Por eso se salvó Más o menos Mientras Cero No Pero al que murió Al que mordió No fue al otro No igual Al mío Le había metido Como tres mordidas Pero eso fue Antes de que tú Llegaras La primera vez La montura La vi un poco Ya Yo solamente vi Y me dijo O lo bueno Sabréis Les hemos visto De ese nivel Hemos pasado De ellos Igual que los canguros Si Mejor Mejor prefiero Tomearlo Y esperar A no Tomearlo Y ya no Si Porque quieras Que no te vale Para coger comida Por eso mismo Y que casualidad Justo Entra el chino De la casa De hecho yo Que tienen contadores Porque no es normal Tienen que poner contadores Porque Aparece Justo Cuando Respone No hay más ¿No? Entra Bueno Bueno Me llevo todo Lo de la casa ¿Qué puedo tirar? A ver Ahora Pégale 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 Para arriba Me cago en si Si te he soltado Que mentira Te voy a soltar Pero en el precipicio Eso harías tú Que des mal Meca Ah pues si Que había metal en la forja Hay bastante Por eso te dije Me parece extraño Que no hubiera Que no se hace mucho Que no venga Se coge mucho más Con los otros Anquilos Este anquilo es una mierda A ver si se cría Al que estoy criando Le traigo vaca Por lo menos Por la montura De Giga Creo que si hay Eh 13 días ¿Eh? Por lo menos Por la montura De Giga Creo que si hay Si hay Con el cartel Compañero El cartel Y yo me quedé pensando ¿Y para qué este cartel? Porque no me deja poner No me deja poner Paredes Oh yo sé Yo sé Y yo Me seguía quebrando La cabeza ¿Y para qué este cartel? Es que Nos han traído El reactor alfa Este cimiento Había que cambiarle Porque el reactor alfa Se lo carga Tírale más Para atrás Al bicho Oye José Pero la zona De criadero Les quedó Muy muy bien La verdad La tratamos De acomodar Ah pero eso bien A como se dejó O sea O sea Las dos ideas Están buenas Excepto La que tuve Van como la suena Están bastante bien La verdad Yo la mía La hice Para salir del apuro Para empezar a criar No No Yo sé Yo sé Pero Pero A lo que voy De que estaba bien Están bien Está bien Y suerte De la vida Es que no se Que el obiraptor No puede robar Dino Oh Dios A mi me parecía Raro Que se pudiese Hacer En PV En PVP Si que se podrá Si claro Por supuesto Hasta Me ofendería Si no se pudiera Vale ya está Madre mía Con las recogidas Hoy Con el Con el Argy Me ofendería Que no se pudiera Si se pudiese Robar huevos Te veo Con el obiraptor Recorriéndote Todo el mapa HAL Que lo sé Venga A por los chinos A por los de oasis Les dejamos uno Que luego meto los huevos Le ponemos un traje De camuflaje Al lobby Y la dejamos ahí No lo dudes Yo cuando Tameemos un Quecha Le voy a hacer una jaula Voy a meter tericinos Y se les voy a tirar Ok No yo me tengo que vendar Lo que nos hizo Fue una puta Hasta que no me vengue No me quedo a gusto Que luego al final No vamos a hacer nada Estamos más bien hablando Pero Pensamos que eran los vecinos Y no eran los vecinos Le pillé Le pillé ahí Donde los pilares Arriba Bueno Por donde entraba antes Intentándole meter Le pillé Pero claro No podía por los pilares Y yo le estaba viendo Digo Y cuando me veo Se marchó corriendo Digo Tarde Ya te he visto Estuve un rato Viéndole Estaba comprobando También A ver si pasaba O no pasaba Porque como los dinos Ya estaban guardados Y no consiguió meterle Bueno Bueno Josué Ahora que hay que construir Compañero Un helipuerto Un helipuerto Un helipuerto He visto un vacilo Y digo Si es de nivel alto Pero bueno Le mata Pero da igual Porque la grasa También nos sirve No te ha dejado arriba En la plataforma Pues mi intención Era dejar Hay un argentavis negro y blanco O gris y blanco Que le tamed el otro día Que le puedo coger Dice que con el sagarrote Ahora que porque va más rápido Ah vale Yo todavía estuve mirando A ver si había alguno De nivel alto Hay un huevo ahí De entera Si Y los pavos ¿Les meten o no les meten Compaña? ¿No sabéis algo? No creo que los metan todavía Pero ya estamos En acción de gracias Eso hoy ¿No? Si Pero Les estamos probando Que no les metan Va a ser lejos Bueno Yo los dejo Hablamos después Vale 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 Venga compañero Jadol compañero ¿Hay comida en esos comederos? De carne ¿En cuáles? ¿Dónde has dejado el fin? Ya voy a revisar Para ver un momento De carne Todo correspondiente Para ver un momento No Nó No, no. No, no. I've had a bit of burn. I'm going to put a bit of burn because there are no betters. And there is a difference between the betters? I suppose they eat... I don't know, with the new vallas I don't know how it works. With the new vallas, I don't know how it works. But with the old vallas, with the betters, they ate more food and ate less. They ate less. With the betters? With the more. With the more. I don't know how to do this. I don't know how to do this. With the new vallas, I don't know how to do it. I don't know if they like the old vallas, if they are better. Or if they have changed. I don't know, I don't know. me la he puesto aquí un vango pero no me gusta increíble que funcionara la sí sí ha funcionado bien a ver si ya funciona bien siempre supuestamente dicen que hay un truco y van qué a un quetzal para que baje el suelo no sé eso está bien por si le vemos y estamos solos y además como aparece aquí justo encima de la base muchas veces lo visto es bajarle y le metes aquí dentro de la base en el caso de que le veas cerca de aquí obviamente si le ves en el otro lado pues otro invento con los marcos colosales voy a coger carne hay carne de pesca te voy a quitar la carne de pesca de comedero la carne cocinada la voy a meter en el comedero de aquí también porque no me apetece coger más carne hoy compañero igual hay carne prime así que puedo comer el carne prime yo estoy ordenando acá la munición a ver si hacemos más cajas fuertes a ver si me pongo de hecho ya había dejado los materiales yo para una caja fuerte pero no falta más el polímero hay que ir a por tremendo en doble no necesariamente el polio ya voy a ver si me voy a quedar otro ratito más voy a quedar otro ratito más increíble que ya tengamos plano de carcha y de giga y de res y de muchas cosas me voy a ir a por cemento compañero hay trajes de buceo en algún sitio en mi marionix me da miedo salir no tengo más ganas de llevarme más susto yo creo que voy a comenzar a desechar las monturas a suelo ¿qué dices o no? depende, no sé ¿hechas o sin hacer? ¿de qué me hablas? plano ah, vale, vale, vale pensaba que me decías hechas digo hechas no porque cuando tengamos la picadora las picamos no, no, no pero lo voy a dar más todavía un poco más planos si hay mejores si los puedes desechar un plano de pico de 92 cuando dos planos fuertes del hacha no has salido todavía es más difícil que salga el del hacha, ¿eh? ¿será? yo creo que sí por lo menos antes lo que pasa es que el hacha tampoco lo usan mucho usan más el pic me he dado cuenta de que se escuchan a veces ruidos de un prontosaurio pegando y no hay nada a mí no me pasa eso a mí sí que me ha pasado que he escuchado el ruido y me he salido igual están alrededor de la base o el pronto pegándose tenemos toda la armadura completa de piel solo el casco el casco me hace falta nada más ascendente pueden conseguir pelaje están esas obisar se las mata con el pedicino y te dan mucho mucha y está todo está con el máximo está con el máximo de armadura que puede conseguir que son 198,4 para ir al mono este fin de semana intentan hacer las escopetas y las armaduras de metal para las arañas para la araña aunque vamos a tener que ir a a pelo yo lo que voy a tratar es comenzar a hacer voy a comenzar a hacer un montón de balas de escopeta podemos ir con ganchos porque canguro solo tenemos ese y yo no yo diría que no ir con él y funciona el gancho no lo sé te pregunto no tengo ni idea no tengo ni idea tendría que probarlo en force local lo cual es una cosa y otro es un plan vale, como siempre se ha entrecuerda si no lo consigues tener pues armado voy a reparar la armadura que está hecha un recordito de giga que me reparó la armadura pero la que tenemos ahora es normal o tú la tienes ascendente no, por mi tío también igual te había salido igual te había salido ascendente en la prueba no, la armadura que estoy la tengo hace bastante tiempo pero el tema es que no hay mucho mucho metal y cuando haya más ahí voy a comenzar a usar el movil ya buena, buena pena hay que ir a farmear como he hecho yo con Josué así se farmea rápido y se coge bastante a ver si se termina de criar tranquilo para que oja como se llama la munición de su simple shotgun simple shotgun ¡Gracias! Está viniendo mucha gente a esta cueva, yo creo, por cemento para las monturas de menacerio. Mira, lo ves aquí hay una tía. A ver si se muere, o está muerta. Espera a que se muera y la roba. No vas a poder pasar ahí. Sí, pero seguro que no. Lo que pasa es que había una antropuela ahí. Tiene que tener algo bueno para hacer lo que ha hecho, ¿no? Por eso. Bueno, por aquí la he escuchado morirse. Iván, te mando un otro abrazo que has dejado. Gracias a vosotros. Lo cojo y te lo devuelvo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya subió el nivel, compañero. Ya se me ha quedado mal. Esto es lo que quiero es encontrar la mochila de esta vez Aquí hay una mochila y hay otra No hay nada, maldito chino Alfa, matriaca, beta y gama, dragón ¿Por qué salió corriendo el chino? Si no tenía nada No tengo ni idea ¿Eh? No tengo ni idea Bueno, así me ha hecho buscarle Yo hubiese hecho Voy a dejar de los mosquitos Hay un tirador aquí dentro Simplemente arc ¡Hostias! Una retirada a tiempo es una victoria Casi me rompe la armadura Puedes caminando el menú Aquí hay en cambio Bueno, voy al agua ¿Te vas a buscar otro vacilo? Eh, sí Voy a llevar a me esquive Dando otra vez Me voy a llevar a sentencia Porque me voy a amarillo Dando otra vez No, ya no No, ya no No, ya no No, ya no ¡Adiós! ¡Adiós! Y no, ya no ¡Adiós! Y no, ya no No, ya no ¡Adiós! ¿Vas a bello لم Voy a traer la carne que coja con el vacilo para el Giga ¿Eh? Y voy a traer la carne que coja para el vacilo con el Giga Para el Giga, mami Obviamente yo la carne que he cogido y he metido casi nada También Si te has pescado, meteselo a los vacilos A los guiones Si te has pescado Acabo de tirar 100 de cemento Me cago en la puta Vale, recogido No ha pasado nada, nadie me ha visto Claro sé yo, eh Nadie me ha visto ¿Hay pescado cocinado en la nevera aún? Eh, ya no lo hay Llegas tarde, compañero Llevan en 4,7 ¿Cuál? ¿Los Teris? 4 punta, sí Vale, vale ¿Qué acaso? nivel noventa y cinco, ya. Está antropoela, ¡socorro! Bueno, compañero, me voy destruyendo. Bueno, compañero, yo también. Por lo menos te cae el disco. No, yo voy a irme a base y me salgo, ya. Vale, vale, a ver. Cuidado. Tengo que ir atrás, ¿eh? Hablamos más tarde. Venga, compañero, suerte con el vasito. Venga, gracias, gracias. Bueno, no hay nada, me voy. Tum, turu, turu, turu. Tum, turu, turu, turu. Mira, un res. Siempre igual y se ve de nivel alto, ¿sabes? 150. Es que no me lo puedo creer. De verdad. Un res 150. Y me tengo que ir, venguete a la mierda. Es que de verdad. ¿Qué hago? ¿Qué hago, compañero? Ya se hace. Le voy a dormir y le meto al kibe. Se lo ha llevado joder al kibe. Me cago, eh. Aquí, al lado de la cueva. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Es que siempre les encuentro cuando me tengo que ir. Es que esto es un chiste, tío. Se ríe de mí. No me jodas, chico. No te preocupes, yo lo duermo. O sea, yo... Romámoslo y... No, si le puedes meter, es dormirle. Le metes el kibe, te vas y se cambia. No hay que estar pendiente. No hay que estar pendiente. Fue la que yo aquí no tengo rifle ni nada. Me la acaba de robar el teagomastas. El puto rifle será cabrón. Yo llevo 106 flechas. Igual tengo flechas. Al lado de la cueva, eh. Tengo una flecha. Al lado de la cueva, dices, ¿no? Sí, sí. Ah, por cierto. Ahora te marco. Me encontré una capa. Una espada ya crasquada. 2,98. Estoy a mil metros. En el armario de mi compañero hay dardos. Y en mi argentavis también, pero... No está aquí. Voy a ver si me persigue. Le voy a ir acercando a darse. 300 metros. Yo estoy acá. Uy, tengo trodones acá. Yo me he pillado por los trodones ya. Me he pillado por los trodones. Yo le puedo pegar con la rena para dormirme. Lo de la rena, yo no sé cómo funciona. Pero yo he pegado a los bichos y siempre les mato. Yo no veo a ninguno que se caiga a los niños. Me das flechas. Te ayudo. Eh... Dame un segundo. ¿Qué coño tengo la bombona? Si me he puesto la armadura. Aquí están. Es que no te veo. No sé dónde está. Ahí te marca. Gracias. Viene trodama atrás del Rex. Lo trata de matar. ¿Dónde está el trodor? Viene a otros míos. ¿Dónde está el trodor? Pero no me pegues a mí. Me voy. A pegar a la rena. Muerto. ¿Quién? ¿El Rex? El... Perdón. Uy, le he dado en todo el ojo. Este Rex no sé si vale. Está tuerdo. Uy, le he dado en el culo. A los barrios me gustan. Cuando has dicho eso se tenía que haber dormido. Otra en el ejército. Eh, ¿qué hace la rana? que va mal un uy pucha sangre tiene igual había que matar le voy a matar a ver si se lo come bueno vete a la mierda vale se le comió se ha curado voy a matar a este no le des al rey muérdeme que me muerda aquí aquí está el aquí está el aquí está el aquí está el aquí tengo otro ciervo ya viene ya viene ah pues no le hemos bajado tanto la vida me cago en dios tanta sangre tanta sangre para qué toma las flechas te devuelvo las flechas pues nada compañero yo me salgo vale menudo salto que buen que buen hallazgo si pero me jode cuando los encuentro macho no 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 le podía haber encontrado antes no al rey que le pega aparte de jadoth carreando la tribu todo No, 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 Iván lo encontró. ¿Qué es carreando? No sé lo que significa eso. O sea, ¿cómo te puedo explicar? No, que te explique, Josué. No sé cómo explicarte. Josué, para que te des cuenta de que es tan mal el contador de la 2-2-Dex. Sí, pero como Iván dice que el juego se ríe de él, hombre, que sí se ríe de mí. Venga, güey. Vale, pues ya está. Todos felices y todos contentos. Le devuelvo su armadura de buceo. Y me voy. Voy a echar un último juego a las crías. Ay, la comida. Voy a meter la comida para el giro. La de la rana. ¿Una hora se tarda? ¿En serio? Tarda, tarda, sí. Pero que da igual, olvídate de él. Métele la comida y se tamea. No tienes que estar... No se despierta. No se despierta ni nada. Métele el que pida y ya está. Si te tienes que ir, te va a ser puño. No, y voy a ir al mar. Si una vez que esté dormido... A no ser que aparezca algún gilipollas y quiera tocar la nariz. Entonces, si aparece algún tonto... A ver, esto de los cometeros, ¿cómo es? Edit, face... ¿Sigue estando en inglés esto? No me lo puedo creer. Si no es difícil... Pero están puestos ya, así que no toco nada. 22% están los bionis ya. El alquilo 21. No tenía vallas. Se acabó de mirar el niño. Tenía vallas. Si se cae la conexión por un casual... Tienes que volver a meter el canguro en la bolsa. Se sale. Ok. 92%. A ver si comen menos ahora que han crecido más. Estos cabrones. Aguantan hasta que vuelan. Bueno, compañeros. Me despido. Mañana más y mejor. Nos vemos. Suerte, compañeros. Ok. Ok.